Bien, bueno, en estos límites trigonométricos, acá lo realmente importante va a ser este problema, que a priori, fíjense, si yo tomo el límite cuando x tiende a 0 de seno de x. ¿Cuánto vale eso? Vale 0, ¿cierto? Y como el x es cerca de 0, abajo también es 0. Entonces tenemos 0 partido por 0 que era indeterminado, ¿cierto? Entonces, nosotros por ejemplo hicimos lo mismo con cosas algebraicas y resolvíamos. En este caso se puede hacer de otra forma de demostración que más bien se hace geométrica y se logra demostrar que este límite vale igual. Entonces para nosotros esto va a ser un teorema y un resultado bastante importante. Bueno, con eso, con ese límite en especial, que es el límite principal acá, recuerda que cada vez que vamos viendo temas tenemos límites principales, por ejemplo cuando eran polinomios se factorizaban, cuando las raíces se racionalizaban, después vamos a ver límites que son al infinito que también van invocados a una función, ¿ya? Entonces con ese teorema especial y alguna identidad trigonométrica, por ejemplo, que es seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, ¿cuánto vale? 1. 1 más tangente al cuadrado de x es igual a secante al cuadrado de x, ¿no es cierto? Bueno, y otras identidades más que revisamos, entonces uno puede resolver varios límites, ¿ya? Básicamente acá, cuando yo tengo 1 menos seno al cuadrado, podría despejar el seno al cuadrado, me queda igual a 1 menos coseno al cuadrado de x, ¿no es cierto? Noten que 1 menos coseno al cuadrado es 1 al cuadrado menos coseno al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto eso se puede escribir como una suma por su diferencia, como 1 menos coseno por 1 más coseno, ¿no es cierto? Entonces subo por su diferencia y me queda, ¿ya? Entonces a veces aparecen expresiones como 1 menos coseno, ¿sí? Que no están al cuadrado, entonces no conozco mucha identidad, pero lo amplifico por ejemplo por 1 más coseno y se nos forma seno al cuadrado, ¿ya? Y como repito, este es el teorema principal, el límite cuando x tiende a 0, de seno de x partido por x, eso vale, ¿sí? Y con eso también le vamos a sumar este otro límite, que está acá, que este límite vale 0, también fíjense, cuando del x tiende a 0, coseno de 0 tiende a 1, menos 1 es 0, y abajo también es 0, 0 partido por 0 indeterminado, pero se demuestra que esto vale 0, ¿sí? Y eso lo tenemos que hacer nosotros ahora. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que este límite vale 0? Bueno, básicamente ocupando este límite que está acá, nuestro está encerrado en un cuadrado rojo, ¿sí? Que este es el límite especial, ¿sí? Vamos a... ¿Esa es la base para todos? Vamos, sí, casi todos tenemos que llevarlo a ese límite, a seno de x partido por x, ¿sí? Por ejemplo, cuando tengo, acá no tengo cos al cuadrado, ¿no es cierto? No. Sí, pero tal como dije ahí, si yo amplifico, coseno de x, más 1, y lo digo por coseno de x, más 1, ¿no es cierto? Porque esto tiene que valer 1, solo por su diferencia, ¿qué me queda? El límite cuando x tiende a 0 de coseno al cuadrado de x, menos 1, ¿no es cierto? Dividido por x por eso, ¿no es cierto? Por coseno cuadrado de x, más 1, ¿no es cierto? Sí. Coseno cuadrado de x. Coseno cuadrado de x, el primero, arriba, sí, coseno por coseno. Coseno cuadrado. 1 por 1. Bueno, como sube por su diferencia, el cuadrado del primero, menos cuadrado del segundo. ¿Sí? Y acá no puedo continuar la x con eso, porque en tu número no tiene que valer 1. No, 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 yo marcaría que coseno cuadrado, ¿eso es igual a seno cuadrado de x? No. Coseno cuadrado menos 1, o sea, si esto lo multiplico por menos 1, es igual a menos seno cuadrado. Eso sí. ¿Sí? O sea, coseno cuadrado de x menos 1 es igual a, al límite cuando hay que extender 0, de menos seno cuadrado de x, partido por x por coseno de x más 1. ¿Sí? Porque eso, metámoslo acá. Si le pongo acá un menos, acá me queda menos 1 y más coseno. ¿Sí? Es como está. ¿Sí? Bien. Y, si ven, ya me salió ahí un seno. Entonces, yo voy a escribir esto como seno de x. ¿Cierto? Seno de x por menos seno de x. Entonces, seno por menos seno, hay que hacer falta. Debajo también hago la separación. Entonces, este lo voy a llevar por x y este lo voy a llevar por seno de x menos 1. Wow. Y calculo el límite. Y calculo el límite, por ahí la quiera límite, el límite de esto por el límite de eso. ¿Cuánto vale el primer límite? El límite cuando x tiende a 0, seno de x partido por x. 1. 1. ¿No es cierto? Lo cuento bien. Por el límite de esto. ¿Qué va a ser si el x tiende a 0? Seno de 0, ¿cuánto vale? Cero. Cero. Entonces, me queda menos cero, pero cero. Y cuando el x tiende a 0, ¿cuánto vale el coseno de x? 1. 1. ¿Más 1? 2. 2. Entonces, si ven, ahora no se termina, no me quedo se repartir por cero. Y si yo multiplico todo eso, ¿cuánto me da? ¿Por qué número multiplicado por cero? Es cero. Así que ahí demostramos que ese límite vale cero. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la estructura siempre? Es la que está acá, tratar de escribir algo con cero partido por x. Este es el límite que está aquí. Cuando logramos completar este límite, ocupamos este teorema que es el principal. ¿Ya? ¿En esos ejercicios se puede utilizar el teorema? Es así. Y en realidad, entonces, nos va a quedar dos tenemos acá principales, que va a ser el límite cuando x tiende a cero de seno de x partido por x es igual a 1, ¿cierto? Es que está allá. Y también el límite cuando x tiende a cero de 1 menos coseno de x partido por x, que eso vale cero. Entonces, estos dos son los principales. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a cero de tangente de x partido por ahí. Siempre vamos a ver divisiones porque ahí lo que nos produce es la indeterminación. ¿Sí? Nuevamente. Si voy al culo del límite acá, tangente en cero, ¿cuánto vale? Cero. Y abajo también me queda cero, ¿cierto? O sea, me queda indeterminado. ¿Eso quiere decir que no existe? No, ¿cierto? Tenemos que avanzar a lo algebraico para resolver, en ese caso, este límite. ¿Ya? Pero, como estudiamos econometría, yo me acuerdo que la tangente se puede definir como seno partido por coseno, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, seno de x partido por coseno de x, con seno de x, eso es la tangente, dividido por x. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hacen divisiones dividido por otra división? Se puede escribir como la primera división por x por uno. Por el otro dos vueltas, ¿cierto? Por uno partido por x. ¿Ya? ¿Y qué es lo que debería hacer ahí? Multiplicar para el lado. ¿Más bien? Se puede juntar estos dos, ¿no? ¿No? Multiplicar para el cruzado. No, no, no. O sea, voy a ordenarlo, escribirlo, es muy distinto. Porque esto lo puedo escribir como seno de x por uno arriba, ¿cierto? De abajo tiene que haber coseno de x por x. Pero da lo mismo 2 por 3 que 3 por 2, ¿no? ¿Cierto? Se lo puede escribir como x por coseno de x, ¿no? Sí. ¿Sí? Está el mismo resultado, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Puedo ordenar como yo quiera, arriba o abajo. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿qué pasa? ¿Este límite cuánto da? 1. 1. 1. ¿Y este límite cuánto da? 1. 1 también, ¿no es cierto? Porque el coseno de 0 es 0, perdón, es 1. 1 partido por 1. Eso da. Entonces, nuevamente, ¿qué sale? Este límite cuando x tiende a 0, de seno de 3x partido por el seno de 7x. ¿Sí? ¿Se tiende a 0, de seno de alfa? Partido por alfa, ¿cuánto vale? 1. ¿Sí? Es el límite que yo sé. Seno de un ángulo partido por el mismo ángulo, vale siempre 1. ¿Sí? Pero acá no se parece mucho eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero nuevamente, pudo agregar cosas. Por ejemplo, voy a amplificar por 3x, si amplifico es arriba y abajo, y voy a amplificar por 7x. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? Voy a juntar S con este. Y voy a juntar S con S. S con S. ¿Sí? ¿Vale? ¿Vale? Entonces, me queda el límite cuando x tiende a 0 en verde primero. Entonces, sería seno de 3x, como reordenando, ¿cierto? Partido por 3x, ¿sí? ¿Sí? No. El fucsia, 7x, partido por el seno de 7x, por los que no quedan marcados, que serían 3x arriba y abongo 7x 0 ¿Se reordena el profesor para poder sacar el resultado? Para formular este límite que está acá en rojo ¿Sí? O sea, lo que estoy explicando básicamente a veces quizás no se entiende si yo tengo 3 por 4 dividido por 7 por 5, por ejemplo yo no estoy multiplicando cruzado en esas cosas, lo único que estoy diciendo es ya esto lo puedo escribir como 3 abajo 10 por 5 por 4 10 por 7 y exactamente lo mismo eso queda el mismo número abajo pero queda el reordenado ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo, ¿cierto? ¿Se entiende eso? ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ya Bien ¿Y qué sucede acá? Bueno, acá se puede simplificar la etiqueta ¿Sí? Se puede simplificar ahí la x De acá me queda el límite cuando x tiende a 0 de seno de seno de 3x partido por el mismo ángulo seno de alfa partido por el mismo ángulo este lo puedo dar vuelta como 1 partido por el seno de 7x partido por 7x ¿Por qué? Y por 3x4 Por propiedades de... Perdón, 3x Por propiedades porque a partido por b y lo mismo decir que 1 partido por b partido por a ¿No? ¿Sí? ¿Sí? A partido por b es igual a 1 partido por b partido por a ¿Sí? ¿A se refiere a la x? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estoy dejando como el límite que está allá en rojo o sea este límite seno de alfa partido por alfa ¿Sí? A partido por el mismo ángulo seno de alfa partido por alfa ¿Sí? Entonces si yo calculo el límite acá el primer límite me vale 1 1 1 Constante 1 1 partido por 1 y por 13 13 Eso me da 13 ¿Sí? De hecho uno puede hacer ahí una observación en realidad puedo decir que el límite cuando x tiende a 0 del seno de a por x partido por cos por seno de bx bueno pasa se simplifica el x con el x el seno con el seno y me queda partido por b ¿Cierto? ¿Cierto? ¿O no se puede decirlo? Claro ¡Ya tengo una broma matemática! ¿Ya? No se va a desemplificar Porque son funciones Pero Es como si hiciera eso Y me queda A partido B Porque hago la misma estructura Multiligo por AB, AX, AX BX, BX Y lo reformulo y me queda de esa forma Entonces si yo le pongo ahora El seno de 10X Partido por el seno de 2X ¿Cuánto me da? 5, muy bien 10 partido por 2, 5 ¿Sí? Y si le digo, ¿cómo lo muestran? Esa es la forma de mostrarlo ¿Ya? Entonces nuevamente, ¿a cuál caemos? A estos límites Al límite del seno de alfa Esa es la más ¿Sí? Esa es la clave ¿Sí? Bien Yo voy a poner otro ejercicio En el taller De estos límites de este lugar ¿El periodo de valor se me ayuda? Sí Ah, eso también Gracias por acordarme Los talleres también ¿Cuánto voy a comentar de ahí? Se van a ser individuales ¿Pero igual van a ser dos ejercicios? Uno Uno solo Entonces también van a reforzar Algunos ejercicios Hay un entidad de los estudios Entonces el límite automático El límite principal Es seno de x partido por x Eso me conduce A la solución De varios problemas ¿Profesor Anájero ¿También va a ser lo mismo? Sí ¿Va a aplicar fórmulas? ¿Va a aplicar fórmulas? Obligar fórmulas Gracias. Vamos a considerar la función 1 partido por x, esta es su gráfica. Es una hipérbola, pero no está acá y acá. Es una función hiperbólica. Esa es su gráfica. Entonces acá vamos a tomar los valores cuando sean cercanos a 0 y cuando sean cercanos a más o menos infinito. Por ejemplo, vamos a acercar el límite y acercarse a 0, no cerca a 0. ¿Qué número es cercano a 0? 0,9999 ¿Qué 0,99 es como cercano a? 0,01 ¿Sí? O 0,0001 O si le pongo más 0 Es más cercano a 1, ¿no? 0,000001 O también pueden ser Estos valores que los negativos también pueden ser ¿No es cierto? Menos ¿Va a cercano tanto por izquierda o derecha? ¿Sí? Ok ¿Sí? Entonces ¿Qué sucede cuando se acerca a 0? ¿Qué valor le va dando acá? Aumento Un positivo grande En este caso Por eso es el cero Fíjense, acá estamos haciendo más bien por la derecha ¿No es cierto? Porque es mayor que cero ¿No es cierto? Derecha Al arancos por la derecha Y ahora También por la derecha ¿No es cierto? ¿Aquí es parte política? Izquierda 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 ¿No es cierto? Entonces cuando toma valores por la derecha Se acerca a números positivos bien grandes Y cuando toma valores por cero por la izquierda Se acerca a números positivos Grandes pero negativos ¿Cómo interpretamos eso nosotros gráficamente? Yo me estoy acercando a cero Por la derecha, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la función? Se va a números bien grandes Entonces vamos a decir, más bien, se va al infinito Infinito va a ser un número bien grande En cambio, si me acerco a cero por la izquierda La función se va al menos infinito Eso es lo que está sucediendo ahí Entonces, con esta función Recuerden que es la función que estamos considerando Que esta es la función principal Que va a ser 1 partido por x ¿Sí? ¡No! 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 ¿Qué está rompiendo la pierna? ¿Qué se mueve la palma? El arriba. ¿Qué sucede? Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo me acerté a valores bien grandes Tome el X igual a 1350 O 2800 y tanto O sea, eso va a hablar del número infinito O sea, un número infinito va a ser Un número básicamente va a ser infinito O sea, no va a ser un número bastante grande Entonces, podemos hacer la misma simulación Acá con Excel Entonces, tomamos por ejemplo Al infinito Entonces, un número grande O alguno puede ser 10000 Este es el número que está ahí O un número más grande S Son números gigantescos, ¿cierto? Ajá O números grandes negativos Que menos ¿Qué pueden visualizar ahí cuando yo Acercar a cero Me acercar a cero ¿Todo lo ven o no? ¿Ven lo que vio Patricio, no? Es evidente Es evidente Es evidente Es un paro Lo mismo Se me acercar a números bastante grandes Si ven acá Se va al infinito ¿Sí? Como si son grandes Estos números que están acá Se acercan a cero ¿Sí? Ahí por 10 elevado a menos 8 A menos 8 8 es 0 Y de ahí viene el número ¿Sí? Menos 13 13 a cero Entonces eso se acerca a cero ¿Sí? Y lo mismo sucede Cuando me voy Al menos infinito ¿Sí? Si ven La función nuevamente Se va acercando acá a cero ¿Sí? Nunca toca cero No pasa para el otro lado Pero se acerca bastante a cero ¿Sí? Entonces Con eso Lo vamos a llevar A dos tareas importantes Básicamente Que cuando yo me acerque A A cero Cuando me acerque a cero De la función 1 partido por x ¿Cuánto va a valer eso? ¿Infinito O menos infinito? ¿Sí? Cuando me acerque a cero ¿Sí? Me acerque a cero Esto me da infinito O menos infinito ¿Sí? En cambio Cuando me acerque Al infinito O menos infinito Es el límite Siempre va a dar Cero ¿Sí? Eso son Dos límites importantes De límites infinitos Y al infinito Bueno Con eso tengo harta información Porque yo podría calcular Dicele ya ¿Cuánto vale el ¿Cuánto vale el límite Cuando x tiende al Al infinito De uno partido por X al cuadrado? Revolvemos Que el límite Cuando x tiende Al infinito De uno partido por x Es cero ¿Qué pasa si ahora Esto está al cuadrado Que le estoy preguntando? Sería Sería siendo cero ¿No? ¿Por qué? Se puede separar Uno partido por x Por uno partido por x Exactamente ¿Cierto? El límite cuando x Tiende a cero De uno partido por x Por uno partido por x ¿Sí? Porque eso lo mismo Decir por uno partido De quien juega Regla de multiplicación El primer límite ¿Cuánto vale? Cero Cero ¿Y el segundo límite ¿Cuánto vale? Cero Entonces eso vale Cero ¿Sí? Por lo tanto Yo acá Podría inducir Que el límite Cuando x Tiende a cero De uno partido por x Leado n ¿Cuánto vale? Cero ¿Cierto? Hacemos lo mismo Uno partido por x Por uno partido por x Por uno partido por x N es Y como todos esos límites Valen cero Hacemos tira cero 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 Me da cero ¿Ok? Entonces podría llegar A esa Deducción fácil Y ese Es un límite clave Que puede ayudar A resolver por ejemplo El siguiente límite El límite Cuando x tiende a cero Cuando x tiende a cero O sea 7x al cubo X al cubo Más ¿Qué número? 5x al cuadrado 5x al cuadrado ¿Ya? ¿Qué más? Menos ya 3x Más 7 Dividido por 2x al cubo Menos 11x Más 15 ¿Ya? Entonces Calculemos el límite ¿Sí? Bueno Acá Si yo calculo Arriba Me da cero partido por 7 ¿Verdad? 7 Partido por 15 Partido por 15 ¿Sí? ¿Por qué hay que partido por 15? Porque el límite tiende a cero Entonces me queda cero Más cero Más cero Arriba me queda 7 Y acá Partido por 15 ¿Sí? No tenemos que pastorizar No tenemos que hacer nada Solamente aplicamos Red la división Solo porque tiende a cero Solo porque tiende a cero ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora Tiende al infinito? Lo mismo Podemos deducir acá Que el límite Cuando x Tiende al infinito De uno De uno partido por x Leado a n ¿Cuánto vale? Uno Vamos al infinito acá Cuando tiende al infinito De uno partido por x Es cero ¿Sí? Entonces De uno partido por x Leado a n ¿Cuánto tiende? A cero A cero también ¿Cierto? Con la misma idea Es uno partido por x Por uno partido por x Por uno partido por x Entonces como todos valen cero Me da cero Me da cero ¿Sí? Bien Nuevamente Pensé que la estructura de estos límites Lo que me está diciendo Es que cuando yo un número Lo digo por un número bien grande Me da cero Y un número Cuando le digo por un número Bien chico Me da algo bien grande ¿Sí? Que de hecho Ustedes pueden ahí Enseñar la calculadora ¿Sí? Nuevamente Voy a ver El mismo Parecido al mismo límite anterior Pero la única diferencia Es que acá tiende al infinito ¿Sí? ¿Qué se hace ahí? Entonces veamos Apliquemos nuevamente El algerio del límite Límite arriba Partido al límite abajo ¿Sí? Ahora lo tengo con rojo Bueno Infinito al cubo O sea un número grande Se lo eleva al cubo Más grande Más grande O sea infinito ¿Cierto? Por 7 Infinito ¿Sí? Este también va a dar infinito Infinito más infinito 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 Algo Fuera Acá mi tía Menos infinitos ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces le pongo menos infinitos Porque en realidad Infinito menos infinitos No se puede No se puede calcular ¿Sí? No vale cero ¿Sí? ¿Por qué? Porque para mí Usted infinito es 10000 Y para usted 10000 ¿Sí? Y si lo resto me da cero No ¿No es cierto? Entonces por eso es indeterminado ¿Sí? Entonces ya está indeterminado ahí ¿Sí? Pero sigamos jugando abajo Y abajo definirse lo mismo Infinito Menos infinitos Menos infinitos Aunque le sume 15 y todo eso No va a cambiar nada ¿No es cierto? Entonces ya queda indeterminado ¿Sí? Que es peor que cero partida por cero Y todo eso Indeterminado Indeterminado Exactamente ¿Sí? ¿Y cómo vamos a resolver estos límites que están acá? Vamos a ocupar el que está el límite de arriba ¿Ya? ¿Ya? ¿Lo ven ahí o no? ¿Sí? ¿Qué dice sí? ¿No? Yo digo sí Lo que vamos a hacer acá Es factorizar por x A la mayor exponente del numerador Y mayor exponente del numerador ¿Sí? Por ejemplo ¿Arriba cuál es el mayor exponente? x al cubo x al cubo ¿Sí? Entonces arriba Vamos a factorizar por x al cubo ¿Sí? Si factorizamos por x al cubo ¿Cuánto me quedaría? ¿Qué número multiplicado por x al cubo Me da 7x al cubo? ¿7? ¿Qué número multiplicado por x al cubo Me da 5x al cubo? No se puede ¿O sí? ¿Sí? ¿Eh? 5x Si fuera 5x Al multiplicarlo me quedaría 5x a la cuarta 5x para atrás Porque igual que puedo ¿Ya? ¿O? ¿Y si lo ponemos así? Lo mismo ¿Se pasa? ¿Sí o no? Porque al multiplicarlo Me queda 5x al cubo Si multiplicamos al cubo Con una x Y me queda Al cuadrado ¿No es cierto? No Si multiplico eso Me queda 5x al cubo Partido por x ¿Sí o no? Al multiplicar s con s ¿Sí? Pero acá puedo multiplicar Y me queda 5x al cubo ¿Sí o no? Sigamos A ver ¿Cómo quedaría acá? 3 partido por x al cuadrado ¿No es cierto? ¿Sí? Porque al multiplicarlo Me queda 3x ¿El que sigue? 7 partido por x al cubo ¿Ve? Entonces podemos factorizar Y abajo Hay que hacer exactamente lo mismo x al cubo Y factorizo 2x al cubo También el x al cubo El mayor ¿Cierto? Vamos a decir que Identificamos el mayor x al cubo Quiero también x al cubo ¿Cuánto me gustaría entonces? 2 2 ¿Ya? 11 x al cubo Estoy viendo desde 1 partido por x Entendía ¿Sí? Me importa que lo multiplico Por un número ¿Sí? Entonces ¿Cuánto vale el límite De 1 partido por x Cuando x tendrá el infinito? 0 O sea Este límite Va a ser 0 ¿Todas las fracciones también? ¿Y este también va a pasar? 0 0 0 Y 0 Y 0 Y queda 7 partido por 2 Y además Esto que va a ser de esto Se simplifica ¿Y qué me queda? 7 partido por 2 7 partido por 2 3,5 3,5 De nuevo ¿Otro? A ver El límite cuando x Tiende al infinito ¿De qué? 7 partido por 5 ¿Ya? ¿Cuánto? 5x cuarta Más 3x Menos 8 Partido por 4x ¿Ya? Por 5x Menos 5x Más 7 Van a oler tanto ¿Cuánto de eso? No sé Hay nada Hay que Factorizar por la mayor polencia Por la mayor Sí X4 X la cuarta Arriba Y abajo por X cubo X cubo A ver Hagan ese 5x la cuarta Después que termina en S Hacemos el límite Cuando x tiende a Infinito Vamos a ver De x al cubo Menos 5x X más 7 Partido por 5x la cuarta Más 3x Menos 8 Y después que acá es Este era el 2 Este era el 3 Lo que se entretenga más El límite Cuando x tiende al infinito De Y más allá De 5x Elevado a 100 ¿Cuánto de eso? 22 A 22 Más 7x Al cubo Más pi X Menos e ¿Cuánto le ponemos? Está poniendo mucho 2x Elevado a 22 Más pi cuadrado Por x cubo Menos raíz de pi Por x Más e cuadrado El último está difícil o no? No, pues nada Recuerden que el límite Cuando x tiende al infinito De 1 partido por x O de 1 partido por x Elevado a n ¿Vale? El 1 No lo vimos Porque el 5 sale a prueba Al final de prueba Va a quedar el 8 y el 7 ¿Cuánto le dio el primero? Pero ¿Lo revisaría? ¿Lo revisaría? ¿Lo revisaría? ¿Lo revisaría? ¿Lo revisaría? ¿Lo revisaría yo? Manu ¿Cómo? ¿Tenía un lápiz? ¿Dónde hay con otro? El x de la cuarta El x de la cuarta El x de la cuarta Ya ver Ustedes factorizaron ahí por Por x cuarta arriba Y abajo del x cuarta El x cuarta Medía factor de 5 Más 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 3 X cuadrado X cuadrado Y menos 8 8 cuadrado No, x cuadrado El x cu ¿El x cu? ¿Ya? ¿Si ustedes me están diciendo yo no? ¿Yo confío en ustedes? No, estábate Ustedes eran 3, ¿no se confió? 3 ¿Qué es x cubo? ¿Qué es x cubo? ¿Y acá? Y aquí la cuarta El x de la cuarta ¿Ya? ¿Y por qué x cubo? Porque me tiene que dar x ¿No? El x de la cuarta No, 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 no ¿Sí? ¿Y abajo? Por x cubo Por x cubo Y me queda factor de Menos 5 No, 3 3 Menos 5 5 x cuadrado 5 x cuadrado Y más Este 0 0 tiende a 0, ¿no es cierto? Este tiende a 0 Porque el x tiende al infinito Y acá simplificamos S, S Pero acá me queda un x, ¿cierto? Ah, el infinito Entonces acá este Se simplifica con S Me queda un x Entonces, ¿qué me queda? El límite de esto ¿Cuánto me queda? X 5 x 5 tercios ¿No es cierto? Por x ¿No es cierto? Pero el límite del x Cuando x tiende al infinito ¿Cuánto me da? Infinito Infinito Y un número por infinito 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 Así que ese límite da Infinito ав A ver ¿Qué eslo? ¿Ya se lo acosta? ¿George? ¿George? está siendo grabado don José Ignacio Peranquil vamos protegiendo las entidades de los inocentes gracias gracias bueno, tres que hay que hacer lo mismo de hecho está al revés x3 límite cuando hay x tiende infinito porque tenemos que seguir a donde es tiende el x no veremos nada x3 x3 x al cubo por tres por cinco por x al cuadrado por siete partido por x al cubo perfecto x al cuadrado por tres no cinco cinco tres partido por x al cubo más menos ocho partido por x al cuadrado la cuarta perfecto normalmente se muestra esto para decir que esto vale cero esto tiende a cero esto tiende a cero esto tiende a cero igual que una x y acá y acá multiplicamos x con s y ahí que pasa con el límite ¿cuánto da? cero 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 ¿cierto? tres quinto porque miren me da tres quintos ¿cierto? tres quintos por uno partido por infinito ¿cierto? y uno partido por infinito dijimos que era cero ¿cierto? ¿así? uno partido por infinito esto no lo haría escribirlo yo no se escribe ¿ya? pero es para que se entienda y eso vale cero y ahí la de abajo no sé ¿y ahí la de abajo? ¿de abajo está difícil o no? no, no sé porque este es la x está bajo es uno si no lo entiendo es uno ¿qué es esto? siete siete ¿no estáis sacando? ya, a ver vamos x a x a x a 22 x a 22 ¿cómo se llama eso? x a 22 x a 22 x a 22 ¿ya? por 5 5 partido por x que era 21 no 5 no x a 22 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 Más pi Por x 21 21, perfecto Y menos e x a la 22 Y abajo Lo mismo, no creo que sea 2 Hay que hacer lo mismo Más Pi Y cuadrado Y que la Menos Raíz de pi Partido por E que la 21 Y más El cuadrado partido por E que la 22 Y se va a Se va a A cero A cero A cero A cero A cero A cero Y es ¿Cuánto de E? 2 partido por 5 5 partido por 2 5 partido por 2 Es igual 2 y medio 2.5 El pi El e Todas esas cosas No se lleva a nada ¿Es otro ejemplo? ¿Pueden visualizar algo? No No Mentira ¿Qué pasa cuando factorizamos? Que cuando Actualiza por el Por el mismo Factor Arriba y abajo Ya Perfecto Va a ser igual Al Al número que acompaña El factor Exactamente Fíjense acá Arriba y abajo Son los mismos Y el resultado es 5 Porte por 2 Por eso ahí yo le puse Cualquier cosa Porque da lo mismo Porque eso se va a ir a cero Si el Ahora ¿Qué pasa si el El de arriba Es menor que el de abajo? Cambio Si el de arriba Es menor que el de abajo Va a cero Exactamente Siempre va a dar cero Si el de arriba Es menor Y Y ahora al revés Si el de arriba Es mayor que el de abajo Da infinito Da infinito Exactamente Ah No tenemos para qué hacer Entonces no tenemos para qué hacer Esta pasteurización en este caso Porque ya sabemos Podemos descubrir esta regla Entonces Básicamente Si yo tengo El límite ¿Va a pedir el desarrollo Cumple de la prueba? No Ustedes tienen dos opciones acá Hacer el desarrollo Si no se acuerda ¿Sí? Porque a veces se van a ir Cuando eran iguales ¿Qué pasa? O cuando el de arriba De abajo Es mayor Si no me acuerdo Hago el desarrollo Y si no me acuerdo Puso la regla ¿Sí? Entonces Cuando tiende a limpiar Y frito Voy a ponerlo acá A X elevado a N Más ¿Ya? Se va a entender ahí Que sigue Menor que dado Y abajo B X elevado a P No se confunda la N con la La P es mayor que la N P Más Entonces el límite Ya Suponiendo que N y M Son los mayores grados Tanto arriba y abajo ¿Y cuál es mayor a N y P? Por eso Si N es igual a P ¿Sí? ¿Qué pasa si N es igual a P? ¿Cuánto vale el resultado? A B A partido de B ¿Cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando eran iguales Estos dos? ¿Eran los factores que? ¿Sí? Entonces A partido de B Si sucede eso ¿Ya? Si N es mayor que P O sea El de arriba es mayor que el de abajo ¿Cuánto me da? Infinito Porque arriba me queda una X ¿No es cierto? O X cuadrado O X elevado a algo Entonces Infinito Perfecto Y el otro caso que nos queda Que N sea menor que P ¿Y ahí cuánto será? Cero ¿Sí? Así que si yo digo El límite cuando X tiende al infinito ¿Sí? El límite cuando X tiende al infinito ¿De qué? 3 3 X X Por elevado al cubo Al cubo ¿Ya? Por 7 O sea más 7 Más 7 ¿Ya? ¿Qué digo por? Por 2X al cubo Al cubo No ¿Más 15 ¿Ya? ¿Cuál es todo el S el resultado? 3 partido por 2 3 partido por 2 La mantiene al resuelto ¿Se entiende no? Sí Sí O sea el límite cuando X tiende a 0 De 4X a la cuarta más 5 Partido por 3X a la cuarta más 5 4 por 3 ¿Cuánto? ¿4 por 3? ¿4 por 3? ¿Sí? ¿Todo te acuerdo? ¿No? ¿Te gustaría su aprobación? Yo digo que 4 por 2X a la cuarta más 5 Porque dijo que... Si tiene razón yo te aprobo Ah no, no sé Ya me hizo jugar Bueno, ya no me tengo... ¿Ah? ¿Se acuerdan un mejor? ¿Cuántos serían entonces esas? Muy bien, Cristian, uno ¿Por qué uno? Exactamente, ojo acá Ojo, el límite tiende a cero ¿Sí? Es muy distinto al límite tiende a uno ¿Sí? Porque a veces uno pone cosas así Pone el límite tiende en dos De hecho puede haber puesto a cinco, a diez, a quince ¿Sí? Si el límite tiende a cero, arriba esto se hace cero Más cinco, cinco Cero, más cinco, cinco Cinco artículo cinco, uno ¿Sí? Entonces por eso, no tienen que olvidar Que el límite tiene que Tender al infinito ¿Sí? Solamente funciona cuando el límite tiende al infinito O va al infinito ¿Se entiende? ¿Ya? Ya ¿Se entiende? 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 ¿Se entiende?